Solista vocal por sede Mar del Plata, Luciano Siganda interpretará la samba Aroma de Mandarina de Miguel Palito. De Miguel Palito, perdón. Sobre el escenario participante 51, solista vocal Luciano Siganda. Aroma de Mandarina en la siesta tucumana Un pacará le hace sombra a la samba enamorada Enamorada de vos, de ver cómo la bailabas Hay callejón de la zafra que me llevó a donde estabas Allá en el patio gallero de Don Máximo Peñalba Hay un bandoneón simoqueño Y la samba enamorada A la Florida volví a buscarte y ya no estabas Ni el bandoneón de Don Pancho Ni la samba enamorada Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma Ingenio de la Florida Ingenio de la Florida Con el pañuelo en el pañuelo en el aire Tu mirada y mi mirada Del jugo se hace la miel De la samba enamorada Camino del coñuchal Camino del coñuchal Como un potro yo avanzaba Me llevaba tu recuerdo y la samba enamorada Color de tus labios Color de tus labios fue la pacho de flor morada A la Florida volví a buscarte y ya no estabas Ni el bandoneón de Don Pancho Ni la samba enamorada Caliente viento del norte que me arrancó de mi alma Taliente viento del norte Gracias por ver el video.